El Teatro Comunitario El Teatro Comunitario es una forma de expresión y comunicación desarrollada por los vecinos que se unen para contar la historia de su lugar, entendiendo este arte como un derecho al que todos tienen acceso, y del que todos pueden ser protagonistas. Los actores son los vecinos de una comunidad. Se trata de un teatro que se define por quienes lo integran. El Teatro Comunitario En Alianzo hacemos teatro, por ejemplo, yo con todas las familias. Está el mujer, está mi hija... Entonces, para mí eso es un fuerte, muy grande, el Teatro Comunitario, que es una de las pocas acciones que nosotros tenemos como familia que podemos compartir. Es muy difícil por compartir con nuestros hijos, digamos, en una misma actividad. Y eso, digamos, asociado también a que nosotros ya, en el Teatro Comunitario, de verlo, digamos, en distintos lados. Hacemos una cosa muy fuerte, muy fuerte desde lo vecinal, somos todos vecinos. O sea, de hacer una actuación y decirle al resto de la sociedad qué es lo que nosotros pensamos, como fuerza, digamos, colectiva, y ver la devolución también de eso, a través del arte. O sea, bueno, fue un poco eso a mí, particularmente, que nos motivó, digamos, acercarme al Chacros. Me llamó la atención de familias con sus hijos, familias con sus hijos actuando. El hecho de lo que ella habla de los vínculos, a mí me parece que es muy importante destacar esto del vínculo con la comunidad, un poco a través de la experiencia de uno. En mi caso yo fui al teatro por mi hija, después me canché yo, mi hijo. Me parece lo rico de estos vínculos y la transformación no termina acá. Si no que crea lazo, bueno, mi marido no está, pero está cuando hay que estar. Y está un amigo y la abuela y la tía de otros y así. Y de alguna manera se va construyendo también ese vínculo con la comunidad. ¿Por qué? En Chacras, en nuestra comunidad, como que muchas veces se liga el trabajo comunitario a zonas urbanos marginales o a zonas rurales. Y Chacras, que es una zona compuesta por una clase social media, alta, donde también hay antiguos pobladores. En los últimos 20 años ha habido una movilidad social muy grande, ya más de 20 años diría yo. En un momento Chacras fue una de las localidades donde hubo mayor aumento demográfico del país. ¿Cuánto vale este lugar? ¡No queremos! ¡No queremos! ¡No queremos! ¡No queremos! ¡Eso no se muera ahora! El perfume del dinero le encontrará la memoria una erototomía económica. La verdad. Hace varios años, 2005 más o menos, vino El Fulgor de Catalinas a Mendoza. Lo vi en un festival internacional. Nosotros fuimos a verlo y a mí me... me voló la cabeza. Fue un... me emocionó. Era una cosa que yo veía. Todas esas mujeres, los niñitos, actuando, cantando con tanta pasión. Y yo sentí... salí de ahí y dije yo quiero hacer esto en mi lugar. Entonces, bueno, una de las personas con quien me encontré es María José Garea Latuti. Las únicas propuestas que venían muy fuertes eran por parte... Para trabajar con la comunidad eran por parte de la parroquia. A nivel de lo artístico eran propuestas todas privadas. Y bueno, ahí empezó a surgir, bueno, ¿por qué no hacemos algo artístico en nuestra comunidad? Que nuclea la comunidad, que nos junte. Y me encontré con Adriana Sallavedra, del diario Correba y Diles, que tenía ganas de crear una escuela de circo para trabajar los chicos de la calle en chacras y desde el circo la integración interrelación social. Y me empecé a encontrar con otros artistas para trabajar esto de la valoración de las diferencias y la integración de la sociedad chacrense. que no fuera teatro comunitario solo, sino que fuera proyecto artístico comunitario de los vecinos para los vecinos, pero trabajar todas estas artes en conjunto aglutinadas por lo teatral y desde lo teatral, pero a la vez que puedan tener vuelo hacia las distintas direcciones que puedan ir sucediendo. Música 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 Y decidimos lanzar en marzo de 2008 con una convocatoria. Y que es lo que hicimos, nos juntamos en la Plaza de Chacras, todos estos artistas, inscribimos, pusimos una mesita para inscribir gente, y tuvimos 200 inscriptos. Y no teníamos donde trabajar, así que pedimos la escuela, la Pancho Correas, y se nos ocurrió, los sábados a la tarde, era un gran movimiento en la escuela, en las distintas aulas se trabajaba cada taller, y luego teníamos el sumo, el espacio común, donde empezábamos a hacer las trenzadas y los cruces de los distintos talleres, porque no sabíamos cómo se trabajaba esto. Empezamos a trabajar en las escuelas, después recuperamos el teatro, que era el antiguo cine de la comunidad de Chacras de Coria. Después el teatro estuvo mucho tiempo cerrado, y una de las luchas muy importantes para nosotros, donde ahí crecimos mucho también en el 2010, fue poder abrir este espacio como espacio cultural, poder pintarlo, poder arreglarlo. Esperamos que algún día, bueno, este espacio esté habilitado y pueda tener las puertas abiertas para hacer funciones y como un polo artístico, cultural, comunitario en Chacras. Oche, pero este es el viejo cine. ¡Ay! ¡Este es el lugar! Sí, es el lugar, la verdad que es hermoso, pero ¿sabés qué? Nos vamos a encontrar con los que siempre dicen que no, que no está habilitado, que necesitan millones y millones para poder ponerlo en funcionamiento. ¿A vos qué te parece? Y si lo intentamos. Sí, sí, usted me está, digamos, me está molestando a mí, que estoy en una función importantísima acá trabajando a destajo, me viene a molestar por habilitar un espacio de un cine. Bueno, como tiene el poder, habilítenlo porque es de los vecinos y necesitamos ensayar. Mire, yo le voy a aclarar una cosa. Hay niños de por medio. Nos vamos a poner de acuerdo. Hay niños de por medio. La cultura está en todas partes, ¿no? ¿Para qué necesitan un lugar entonces? Para ensayar, para allá. ¿Para qué necesitan un lugar si está en todas partes? Y la idea un poco lo que me mueve a hacer el teatro comunitario viene por el lado, yo lo siento, de aparte de una actividad lúdica, de divertirse, de jugar con otros personajes, otras realidades, aparte de eso, que quizás para mí es la motivación principal, es la de, de alguna manera, reflexionar, pero que es una reflexión, esto para mí es una reflexión en movimiento, una reflexión en movimiento. Reflexionar y comunicar, señalizar hacia afuera. Por mensaje, no todo el mundo lee el diario, pero todo el mundo sabe las problemáticas que hay. Entonces, de repente, no le vas a llevar el diario, pero si le llevas un mensaje con una canción o con una obra de teatro, la persona lo incorpora de otra manera. Y eso también está bueno, poder decir lo que tenés ganas de decir a tu vecino de una manera bastante diferente. Pero ahora decidimos salir nosotros al encuentro, ir a los territorios y visibilizar otras problemáticas de la comunidad y otras caras también de Chacras de Coria. Por esto es que empezamos a trabajar en Pedemonte y en el barrio, en la Plaza Doctor Levi, donde está la antigua estación de trenes de Chacras. La vida en Chacras es muy indiferente. Nosotros vivimos en la parte más vieja de Chacras. Nosotros antes salíamos y conocíamos al carnesero, al quiosquero, y nos saludamos. Yo todavía lo sigo haciendo. O sea, con la gente que conozco de Chacras, ahora sigo saludando normalmente. Como ha crecido tanto, hay mucha gente que no es de acá y no te dan ni la hora. Exacto. Hay diferencias sociales. El muro, el muro cobija. El muro te da protección. Un muro te hace sentir seguro. El muro, cobija. El muro, protección. El muro, claro mis pichores. El muro les da todo. Ahí empezamos a hacer un trabajo con los vecinos, un trabajo lento, porque estos son procesos muy lentos, donde algunos talleristas de Chacras para Todos, en su mayoría jóvenes que están cursando estudiantes avanzados de carreras de artes de la universidad, empezaron a dar talleres en estos espacios. Y más allá de ir y dar un taller, lo que se propone es tener al fortalecimiento de estas comunidades. Escuchar sus necesidades y empezar, más que espacios de contención social, yo digo de construcción social, de construcción con los vecinos. De qué queremos, de qué comunidad soñamos. Yo, por ejemplo, con respecto a lo de Chacras para Todos, es lo que ellos me han atrapado a mí en un sentido, por el tema de los disfraces y esas cosas. Y es lo que a mí me gusta, es lo que ellos hacen, porque es perder la vergüenza, volverse a reír y olvidarte un poco de la vida cotidiana, que es bastante dura, cada día peor. Y a veces estás un rato y haces cualquier otra cosa y te olvidás de que está todo más caro, que qué sé yo, que no te alcanza. Y te reí. Es otra adrenalina distinta a la que uno empieza a vivir, que es lo que a mí me gustaría que, más allá de que uno sea viejo, que ya esté grande, tenga otras ideas, es enseñarle a los chicos que se pueden hacer. A mí me hubiera gustado esto hacerlo hace muchos años atrás y, sin embargo, por la vergüenza no lo hacía. Y desde que yo empecé a crear los disfraces, como que yo perdí esa vergüenza y, bueno, y surgió esto, lo del taller de chacra, y ahí fue como yo he perdido la vergüenza. Pero yo el Teatro Comunitario realmente lo recomiendo desde todo punto de vista, en donde fundamentalmente tiene que haber una apertura absoluta frente al otro, porque el otro es diferente de mí. Lo rico que tiene es la variedad de clases sociales y económicas que, en una situación común, probablemente no estarías con esa persona. Y después descubriendo, si tenés ganas y observación, almas maravillosas. Porque si alguien está ahí es porque lo ama y ahí está el vínculo. Hay que buscar el vínculo y hay. Entre todas las personas del mundo hay un punto en común que uno tiene que buscar. Cualquiera sea su raza, su origen, somos personas. O sea, yo encarno la humanidad en mí. Las miserias y la grandeza son universales. Me convencí de que realmente, mediante el arte, uno puede transformar. O sea, el trabajo social que se hace acá es bastante importante. En mi caso, jamás me hubiera llegado a un taller de teatro, mucho menos si lo tuviera que pagar. Jamás. Tengo diez hijos y realmente fue todo un tema poder quedarme en el espacio. Descubrí cosas increíbles, especialmente el grupo humano, que jamás me miró de una manera diferente. Y eso, en este lugar, en este lugar que es bastante especial. Y en cualquier otra parte, una persona como yo, realmente se siente un poco, no sé si la palabra es discriminada, o sea, autoaisla por la condición en la que uno vive. Y acá me pasó todo lo contrario. De repente, en muy poquito tiempo, era parte del espacio. El teatro a mí me transforma en poder abrirme a otras cosas. De repente, a salir de esa cueva en la que yo misma me había metido y descubrir que me gusta actuar, que amo el escenario, que lo puedo hacer bien, de repente. Que no me siento diferente. Antes me sentía diferente. Ahora soy igual. Soy igual. O sea, mi vida puede ser diferente, pero mis ideas no son diferentes a las de otras personas. Estoy loca y no soy la única loca en el mundo. ¿Entendés? Y eso está bueno. Está bueno. El teatro me transforma a mí como persona porque me hace salir de mi cueva. Si los distintos sectores de una población se conocen entre sí, se interrelacionan, va a ser más fácil construir el tejido social y una comunidad más integrada. En vez de dividirnos en millones de grupos sociales, empezar a tener conciencia de nosotros, desde la comunidad, desde los distintos sectores. Yo creo que son todos los sectores. Profesionales, empresariales, barriales, populares, educativos. Tenemos que, creo yo, abrir la cabeza y saber integrar los sectores en la construcción ciudadana y en la construcción social. Entonces, a mí me parece que sería muy sano que los distintos grupos, con sus diferencias, pudiéramos estar más cerquita y proponer cosas, soluciones distintas o encuentros. En el caminar, yo descubro qué es el Teatro Comunitario. No sabía de qué se trataba ni nada y empiezo a entender que éramos un grupo de personas que habían en distintos lugares de la Argentina, también habían grupos parecidos a nosotros y que estas personas, de alguna manera, con el correr de los años, han tenido como lineamientos y metodologías e intercambios de experiencias que, de alguna manera, nos hermanan. Y, realmente, yo descubro en el ACET que es una herramienta de transformación social y que también es un constructor de ciudadanía. Les queremos contar, buenas tardes, que tenemos la enorme alegría de recibir a nuestro querido Teatro Comunitario Catalina Sur y su orquesta típica. Esto ha sido un esfuerzo de mucho trabajo entre los compañeros de Catalina, que son de Buenos Aires, del Grupo Comunitario de La Boca. El arte, y este arte tan especial, nos encuentra con otra gente de otro lugar, con otros paradigmas, en una cosa común, a través de este lenguaje, que son nuevos lenguajes, que son muy ricos. Bailando, cantando, actuando, viendo, compartiendo armado escenario, compartiendo la adrenalina de las funciones, apoyando al otro grupo. Conteniendo. Conteniendo. Queciendo contenido. También. Este... El encuentro desde el arte, creo que es muy rico. Y el arte comunitario, tiene un especial sabor. Poco a poco a poco, de este lenguaje, me las pegaron. Poco a poco, poco a poco, me has amado. Al final todo ha cambiado, ya es posible de mi amor. Poco a poco a poco, me has querido, poco a poco, me has amado. Al final todo ha cambiado, ya es posible de mi amor. Ya digas que no, Cholita, son cosas del amor, Cholita. Nació el igual de palaña, nació el igual de palaña. Cuando se hace con cariño viene la alegría, pero una alegría cinco veces más grande que lo que uno da, digamos. Tenés más amigos, más intercambios, más cariño, se amplía, desaparece la frontera. Para mí eso es la mayor riqueza de provocar el encuentro, que es de mucho esfuerzo sin lugar a dudas. Es de mucho esfuerzo, requiere mucha estrategia, mucho cariño, mucho trabajo en red con los compañeros, trabajar, conversar, decidir, definir, articular con organismos que por momentos es muy buenos, se da naturalmente, pero en momentos es muy difícil conceder muchas veces ciertas decisiones, empujas de que se produzcan ciertas cosas. Porque nosotros sabemos que cuando ellos vean eso, eso que se va a dar, va a ser increíble y único. Lo que he podido ver en mucha gente es que se sienten parte de algo, protagonistas. Y eso creo que el sentirte parte de algo, de un grupo humano, está bueno. Empiezan a participar porque encuentran en su barrio, en su comunidad, un lugar donde poder divertirse, donde poder pasarla bien, donde poder expresarse y donde tener una red social de contención. Creo en esto que dice Orlando Cajamarca de los distintos fueguitos que van creciendo en el mundo, creando nuevos paradigmas desde otra forma que no son las guerras, las batallas, la lucha armada, derrumbar sistemas para crear otros que después son imposibles de crear, sino desde una transformación lenta desde la gente, porque la gente se conoce con el otro, con el de enfrente, con el del costado, y al conocerse, al irse queriendo, al ir construyendo, promover que en el mundo haya un desarrollo más humano. El arte es muy humano, porque uno trabaja desde las emociones, desde el encuentro, desde los afectos, desde el quererse, desde el respeto, desde el animarse, desde el aceptar las debilidades o las cosas feas que uno tiene. Me parece que es una buena propuesta para encarar los cambios, porque no es desde la soberbia, es desde el encuentro con el otro. Sí o sí, este tipo de trabajo, si no tiene una cuota inmensísima de pasión y de utopía, y de creer en que la sociedad puede transformarse, se puede desarrollar. ¡Ajúdanos a entendernos, a mirarnos, a escucharnos, a oírnos y oirarnos! ¡Oiramos, vecinos de Chacas de Polia! ¡Si no aquí con los ojos se abra la historia! No tenemos que vernos sin estar unidos, podemos tratar de ser más vecinos. ¡Si no hay otra cosa, un poquito más! ¡En una derecha, algo construimos! ¡Si somos un pueblo, si no lo vivimos! ¡Si somos distintos, hoy no lo vivimos! ¡No sirve de nada estar el sonido! ¡Porque es que también es lo que vivimos! ¡Ajúdanos! ¡Ajúdanos! ¡Si somos diversos, eso es el jurídico! ¡La mano es un pueblo, si no lo vivimos! ¡Todos lo tenemos, aquí es un jurídico! ¡Que se usa el grande y el finito! ¡Si somos un pueblo, si no lo vivimos! Si somos distintos, si no lo vivimos, no sirve de nada que estén resumidos, porque así perdemos el son que vivimos. Si las decimos como semillas, piensa de ellas en ti, piensa que la sol ya nuestra tierra floría con la gracia que está por venir. Si las decimos como semillas, piensa que la sol ya nuestra tierra floría con la gracia que está por venir. Si las decimos como semillas, piensa que la sol ya nuestra tierra floría con la gracia que está por venir. Gracias. 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 Gracias.